Creo que solo es más triste Creo que juntos es difícil Si dejamos que el deseo Nos libere de un abismo Más profundo que uno mismo Como dos ilusionados Derramamos las promesas Que las apruebe el alma Solo por sentirnos amados Ay de mí Que la soledad me alienta más a ti Que mi pena se calla y se aferra más a ti Ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí Creo que el corazón se hiere Cuando la llama se apaga Si en un mundo tan oscuro Nos arrancan del apuro Lo sensato, lo indeleble Como dos ilusionados Derramamos las promesas Es así Que las apruebe el alma Y al final Y al final rasgamos la esperanza Ay de mí, ay de mí, ay de mí Que la soledad me alienta más a ti Que mi pena se calla y se aferra más a ti Ay de mí, ay de mí Ay de mí, ay de mí Creo que el tiempo sana penas Que añoran ser curadas Si con solo un suspiro Nos alienta la esperanza Navegamos juntos siempre Como dos ilusionados Y que nos lo apruebe el alma Solo por sentirnos amados Ay de mí Que la soledad me alienta más a ti Que mi pena se calla y se aferra más a ti Ay de mí, ay de mí Ay de mí Que la soledad me alienta más a ti Que mi pena se calla y se aferra más a ti Ay de mí, ay de mí 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 Gracias.